La UPC tampoco es, no es únicamente salir a luchar por el salario, también es capacitación, también es estar al lado de los compañeros y escucharlos, también es estar en la formación, también es estar en estos tipos de concursos que se hacen y es acercar el gremio, en este caso, a la escuela, a la localidad, al lugar más cerca que tenemos y recorrer todo el departamento. Para nosotros y desde la delegación lo venimos haciendo y acá hemos venido ya varias veces cuando ha habido algún tipo de inconveniente, problema, cuando hemos tenido necesidad de hacer convenios como hemos hecho los distintos convenios que tenemos en la ciudad, sabemos que hace falta más todavía y en eso estamos, pero como ser por ahí, los que tienen algunos comercios no quieren prestar todo el servicio completo porque para ellos es una pérdida de ganancias cuando tienen que poner parte, un poquito parte del sistema y que no les queda toda la totalidad de las ganancias. Entonces, asimismo, estamos trabajando y estamos logrando algunas cuestiones más. Pero lo que queremos rescatar en el día de hoy, además del premio, es esta cuestión que el gremio está luchando por el salario de los compañeros, está luchando por las cuestiones que son no únicamente salariales sino como les decía anteriormente, partiendo con todo lo que es acción social. Recordando que tenemos varias cosas en Río Cuarto. También tienen ustedes acá y hemos dispuesto de la declaración de partir un viernes una vez al mes y la traffic por razones de salud que salen desde acá y lo llevan a Río Cuarto o a Córdoba, depende de la especialidad médica que por ahí quieren. Eso está disponible, no lo han hecho mucho en uso, no únicamente para la escuela sino para todos los afiliados que tenemos en Vicuña Maquena. Pero es algo que se los recuerdo para que ustedes lo tengan en cuenta y hagan uso de eso porque está disponible para asistir tanto a Río Cuarto con los convenios de centros de salud que tenemos con la Clínica del Sur, que no se cobra ningún tipo de plus y pueden tener el turno que se disponga en el momento con los profesionales que acuerdan y que tienen convenios firmados con APROS. Hacemos esa aclaración, los que tienen acuerdos firmados con APROS. Porque vos vas a la clínica, te gusta tal médico y dice sí, pero yo no tengo convenios con APROS y te cobra el plus que cobra. Así mismo hemos logrado que la mayoría de los profesionales médicos de la Clínica del Sur puedan estar atendidos a nuestros compañeros. Como esas, varias acciones más y sobre todo esta es la capacitación y recordar que esta cuestión de acercarnos también es por este bello premio que van a recibir los alumnos y los docentes de la institución que hacen que se fortalezca mucho más el sistema educativo, que hace que ustedes se capaciten mucho más y que con un premio te alienta a seguir más adelante, que no se acaba únicamente en el día a día del aula y del pizarrón, sino te da la posibilidad de compartir todos estos conocimientos con nuestros alumnos que en el día de mañana también van a estar trabajando por y para nuestro sistema educativo.